pues buenas días buenas tardes y buenas noches yo soy dracon y vamos a probar este juego que es PES 18 Revolution Soccer y vamos con la configuración inicial puesto que pues muchas veces ustedes juegan en consola y nunca se meten a la configuración uno que es PC Masters no quiero mencionarme como PC Master Race tenemos que entrar ciertas configuraciones porque puede haber alguna falla por ejemplo en este caso dice que es 1768 x 992 la pantalla no tiene esta resolución la pantalla tiene una resolución de 1920 x 1280 entonces vamos a cambiarle aquí el aspecto 16 x 9 60 fps ambos los cuadros por segundo ya lo sabrán ustedes y después nos vamos a la pestaña de lo que sería el mando pero en este caso pues me lo menciona como el si yo jugara con el teclado y el ratón no lo voy a hacer tengo mi mando especial aunque dice que es un control de 360 es un control de xbox one aquí está la imagen es igualito a este y bueno pues aquí te va indicando este qué botón quieres tú configurar para tu mejor comodidad de juego no en este caso pues no podemos dar yo no puedo dar opciones porque me dice cuál botón quieres que sea en este caso me esperaría hasta el menú me imagino que el juego también tiene su propio menú ya desde ahí lo configuraremos bien si es que hay alguna falla en el control en el audio pero pues no no tiene mucho solamente si eres estéreo pues es este si es surround yo no tengo solo ron yo tengo pues nada más sería el el estéreo no en este caso pues ahí está centrales el y r y bueno pues hay como que pero bueno pues eso como que no nos podemos meter mucho en línea para jugar en línea charlas de voz inactiva vamos a no no creo que no no nunca podemos hacerlo ahorita y bueno que especificaciones tienes para que tu juego pueda correr bien pues en este caso lo dicen entonces a lo que tengo es bueno ram 16 gigas dice que es bueno no sé si saldría por ahí excelente no creo pero bueno gpu dice que es buena 1070 y este buram de la gpu son 8 gigas de distancia 7.9 compartida 8 gigas entonces pues ahí está demás aspectos dice que bueno parece que tienes una buena computadora para poder para poder jugar fifa y bueno vámonos esto es fifa vámonos a probar pues bueno aquí estamos iniciando el juego con nami imagino que las marcas patrocinadoras porque por ahí vi que decía vidas el pitch o bueno pues un saludo a toda la banducha y vámonos a jugar este demo que muchos hablan muy bien de este juego de fue evolution soccer y bien algunos personajes a este es lo que siempre sufría esta marca de conami de no tener las características o cómo se puede decir las las marcas de ciertos jugadores aquí ya están del equipo de barcelona no hasta iniesta está messi ahí tenemos otros jugadores y pues bueno el delantero que me cae muy mal de españa se me olvidó su nombre no dice que una tecla vamos a ver y probar se manda leyendo una vez contando el control español latinoamericano el texto en pantalla así es latinoamericano a ver si nos salen más configuraciones cargando el juego según lo escuché esa es una de las pequeñas piezas que tiene el juego si no es una konami id registrar conami id no no quiero conami id no no quiero ah osea le dije que no quiero mentir pero no quiero continuar con el juego si contame con el mí si no me interesa ya lo haremos con calma eso creo que ya porque lo hace esta fecha de salida el 12 de este mes bueno vamos a probar el juego ahora pero porque 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 ese tipo de juegos si se dan cuenta no puedo escoger más porque este es un demo es la ventaja que tenemos muchos de nosotros que tenemos para probar los demos la plantilla de los equipos contenidos en la versión de prueba se basan principalmente en datos de mayo de 2017 por motivos relacionados con las licencias algunos de los jugadores incluidos en las plantillas en la versión de prueba podrán no estar presentes en esta versión en la versión completa perdón para jugar con las últimas plantillas aplica la actualización en vivo cuyo servicio comienza la misma semana del lanzamiento de la versión completa por motivos relacionados con las licencias la actualización en la web conami.com web es 18 para más información bueno bueno pues no sé si se pueda jugar dos así un demo y bueno qué equipos hay a son hacia arriba hacia abajo está el barcelona borges borussia dormund me imagino que debe ser como el nivel es liverpool disculpen yo no tengo mucho conocimiento de equipos de fútbol intermilencio lo conozco cortina es paulista corinthians el corinthians creo que es corinthians flamengo no lo conozco boca juniors y de argentina lo que igual colo colo obvio argentina brasil y alemania o pues miren aquí voy a agarrar alemania y del otro lado contra brasilona así ya ya y bueno no sé cómo están los botones no está aquí no sé aquí donde está ajustes de sistema de partidos de partidos de partidos configuración y liberación del mando liberación del mando pues sí pero la utilización sale amaras no me sale nada del mando duración del tiempo siete minutos no como crees vamos a hacerlo cortito cinco minutos y es mucho a ver si se quedó guardado sin conocido y bueno vámonos estrategia empezar partido estadio uniforme a ver uniforme no créate con el que estaba es el blanco vamos a jugar así estadio señor para el campo no se han armado a nuestros dos nueve temas este noche al azar al azar estás un despejado y más despejado altura del césped normal pero no el juego normal pues bueno vamos a ver el partido de una vez pues dicen que este juego consejos contra los para que mejor los controles para cambiar cosas y tomar control de otro jugador pulsa lb debes confiar con su ayuda si quieres el cambio para siempre manual no me late eso híjole ya no mejor más opciones no se ve mal el público no se ve mal esas tomas no las tiene fifa hay que ser honestos del público estas tomas no las tiene fifa definitivamente el fondo el fondo el pasillo guau estas tomas no las tiene fifa el estadio viene el fondo guau 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 la pantalla el fondo se ve fondo se ve afuera del estadio que en algún árbol está detrás los camarógrafos la gente en movimiento el hotel se ve feo ahí todavía como que tiene la falla en la personalización de los jugadores de los personajes están cantando línea nacional de alemania vamos a ver bueno este es el equipo normal el nube y el nieron guateng el dinero dinero me encanta cómo se ve el fondo es algo que tienes que percibir de un juego no solamente es creo que en este en esta época no es solamente tener es jugabilidad no sino que también ya tenga un contexto todo el contexto del juego no el fondo el contexto de estar bien las letras del estadio en la parte superior se ve el nombre del estadio las hasta las láminas que sostienen más bien la estructura que sostienen las láminas digamos lo hace el techo entonces también vámonos a ver la inerción y su para animar el otro que ya no está con barcelona el balón se ve bien definido los tenis también cosas que no se ven con no se ven con con este juego de de fifa estoy un poquito incómodo disculpen es complicado porque los botones cambian mucho con lo que es fifa con este corro ahora sí achulada es un buen pase bien el equipo le va recorta disparo por a no centro disparo pertería o centro pasado del equipo alemán bien el equipo es del barcelona en este partido de prueba de por evolution soccer bien inés y ni está el balón hacia hacia la pérdida del usuario es otro otro balón filtrado al área al área va ahí thomas miller thomas miller centro por tónicos dentro el gos vengan y si vengan mi equipo de alarma alemania vientos vientos no sé me encantó este juego creo que sí valdría la pena probarlo no me acomodo todavía con el estilo del juego la repetición del centro pensé que estaba más tosco la forma del control del juego habíamos probado otros fifa ya años atrás y los fifa no los perdón los pre-evolution no se le salían por su sistema de juego era algo torpe no sé brusco y éste ha tenido una revolución creo que es fascinante lo que he probado miren voy a hacer nuestro con ustedes sin tierra sin tierra de entrada así de primer momento que estoy jugando un fifa así se los pongo tal cual nada más con la única diferencia que me cambiaste los botones de lugar estoy enfriada estoy poniendo un fifa el árbitro ya me amonestó la expresión del árbitro es bonito de otro tipo de formas en las que se representa esto no de las tarjetas marías marías no amarillas para hacer el portero vamos a ver no puedo mover la barrera no puedo mover la barrera no no intenté pero no me alcanzó el tiempo vamos muchachos se disparó que va a la cara de nadie a la casa de nadie omitir con este botón nada más estos tipos de corte de de pantalla o tiempos de carga así es que lo poquito tediosos hijo de a tiene dirección ok ok también eso es muy bueno hay que tenga la dirección del pase como yo pensé que iba a pasar a cualquier de mis compañeros y se quedó en la misma dirección que va corriendo eso es bueno porque el pase te lo quedas tú o sea y es muy manual no antes hasta no se fue todavía los pases algunos pases son muy automáticos de llaman aquí miren yo mandé el pase ahí perfecto esa es una loquería viene 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 mario goche a centro pasado alemania viene con todo ahora viene héctor van a ser nuestro compañero pero aún en alemania cometiendo gran 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 tensión al equipo de alemania de barcelona perdón vamos a ver vamos a ver yo seleccionar tirador fijaos que son rt pero no me sale control del jugador lvr estrategias de partido les digo línea de banda dos opciones vamos a mandar el centro y un volado muy volado que está pasando doctor que está pasando el equipo de mis amores se está fallando este vas a repetición se ve genial y en 60 gps se ve de lujo señores la verdad es que creo que si es un estoy viendo una evolución en el pro evolution si tienen el demo créanme si tienen el demo creo que es un momento para probarlo antes de que lo quiten es la ventaja que tenemos los pc master race o los que somos de pc que nos dan la libertad o nos dan cierta oportunidad de sacó el primer tiempo nos dan la oportunidad de probar el juego así como en esta versión tipo de modo para que tienes una idea de cómo va a venir y la verdad es que no me han defraudado en lo más mínimo vamos a ver vamos al segundo tiempo y vamos sin ya sin cambios ni nada y bueno usamos vámonos para que lo disfruten no sé nada bueno en estos juegos ah buen robo de balón buen robo de balón de mario gotze mario gotze se lleva 1 2 hasta ahí llegó mario gotze buena la defensa aguas un pase con cierta dificultad hacia el portero viene visito suárez ah el tapón de alemania viene con todo ah no hay un que está catraic chucky y son un cambio todo mafufo el equipo le man se queda con el balón hummels hummels viene perseguido viene perseguido pero viene 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 ahí está el pase se movió de lugar ese hombre pero alemania se queda con el balón viene el disparo a la defensa otro disparo de ochil que no pudo hacer concretar sin alguna jugada en la barrida de que dirá que dirá pues quién sabe esos pases filtrados está muy avanzado o ya sé esa es barrida perdón me van a amonestar me van a expulsar a un jugador si me pongo las luchas y en el cabezazo de ahí ay 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 como se lo burla vamos a ver si hay todavía me quedan algunos entreguitos eh coro muchachón mal pase con cuál meches este con este con días con cuál meches la pierna con este no con este con este sí pero hay que apretarlo así muy tapón a jordi alba y el balón no sale aguas otro tapón el equipo alemán se viene con todo con todo con todo no es cierto lo que está atacando es barcelona les digo que no soy bueno en el fútbol pero pues ahhh me van a meter el gol sácala de ahí mijo sácala de ahí atrás eso muy bien vámonos ahora viene Drassler Drassler hace un buen recorte toma no te la vas a cuidar ahhh me va a molestar venga 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 es que me equivoco de Dr. Nick ya no sé que me tienen ciertas características eh que déjenme probarlo un poquito más y les diré pero no quiero ya quería que hubiera en el juego al igual que yo este probarlo así en cero que no se no esté ya así de ay este ya está haciendo pruebas del juego ya lo conoce no no estas emociones son reales son en vivo vámonos viene Toni Kroos Toni Kroos recorte oh pase ahhh me canso quitar el balón ahí le llenaron a Javi pásala ahí viene Menzi que no ha aparecido en todo el partido porque alemán lo tiene todo ciscado barrida falta sí 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 vámonos vámonos y mi segunda profesión hubiera sido cronista o que opina usted doctor pase muy pasado centro muy pasado y va a ser saque de meta la repetición ese evento de palomita y lo vemos ese tiempo ese tiempo es el que el que me quita le quita la experiencia del juego bueno buenos troques de los muchachos habrá pared si hay pared otzil ahora pase filtrado si hay pase filtrado arranca en velocidad ya no ya no ya se acabó la sorpresa y se acabó se acabó este partido señoras y señores alemania gana 1-0 con un buen centro y gol de cabeza de Mario Mario otzil ahí está el autor del gol del equipo alemán y nosotros nos despedimos con este demo de lo que es Pro Evolution Soccer 2018 muy bueno velo tú juzgalo pero no juzgues nada más el juego juzga el movimiento del balón la red el movimiento de los jugadores las reacciones el público el escenario ve ese fondo genial el centro un cabezazo al puro estilo el meteólogo al puro estilo de chicharrito chicharrito ahí festeja la cámara hasta los granos se le ven no está mal no está nada mal muy bien un buen aplauso para Pro Evolution creo que ahora sí va a haber competencia y que esto desata entre nosotros los gamers la verdad que sí una gran calidad de juegos que vienen entre estas dos marcas ojalá ya no se duerma Konami y nos traiga algo mejor algo mucho mejor con esto de 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 fútbol en este caso Pro Evolution Soccer 2018 bueno las estadísticas yo me despido doctor yo soy eh ¿cómo se llama ese idiota? ¿cómo se llama? Iván Iván no y Dracon Martinoli nos vemos hasta la próxima y esto fue Pro Evolution Soccer buenos días buenas tardes y buenas noches bye bye la dakota palominol y Gracias por ver el video.